La fuerza vital se conserva en todos los seres, incluso después de la muerte. Tal como me temía, una vez transformadas, las víctimas necesitan periódicas infusiones de energía. Estoy en la creencia de que los vampiros de las leyendas provenían de seres parecidos a estos. Esa chica no es humana. No pertenece a este planeta ni a nuestra forma de vida. Destruirá el mundo. Fuerza vital, después del megahit Noche de Terror en Telemadrid.